Ya no vuelvo más a amar Porque detrás del amor Hay un sentimiento Sentimiento de dolor Y cuando lo siento Hay que desviento Quisiera mejor morir Y yo no creía ser tú Yo no creía ser tú Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Y yo no creía ser tú Hay que desviento Quisiera mejor morir Yo no creía ser tú Me hubieras abandonado Me hubieras hecho pa' un lado Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor